Sobre todo en Cartagena, con el festival que tenemos, que está cogiendo esa importancia a nivel nacional, es muy gratificante contar con un evento así, contar también con la compañía y la organización, tanto de la gente que trabaja para la organización del festival como de los escritores que pasan por allí, que también están en la organización. Entonces es una suerte contar con ese apoyo, de no estar solo en este camino tan complicado que es a veces el escribir novelas. Bueno, La Penitencia, primero que me llama la atención de alguna manera, ¿por qué queda en ese título? Penitencia es el nombre de la ciudad donde se ambienta la novela. Yo había pensado en llamarla a Purgatorio, pero es que me encontré que había otra novela que se llamaba así. También hay un montón de novelas que se llaman Penitencia. Y al estar ambientada en México, en la frontera con México y Estados Unidos, pues me parece un buen nombre por el tema religioso y el tema de las vírgenes que tanto se lleva allí. Y creo que funciona bastante bien a la hora de poner un título corto y que sea impactante para el lector. Bueno, durante la presentación mencionabas esto y también incluso tu moderador te comentaba que tiene un tamaño, digamos, de página justo, que es fácil de leer y es una particularidad que tiene la novela negra, esto de querer saber y prácticamente comerse el libro. Bueno, viene otra parte de la penitencia. Sí, viene una segunda parte, también porque recoge un poco la novela, ese espíritu del género popular, de esas novelas de aduro que hemos comentado antes, que eran las novelas de kiosco que gustaban tanto a nuestros padres y lo suyo es que tuviera una continuación, como esas series de personajes que tenían esas novelas y de ahí que tenga tanto la extensión como su continuidad a la hora de seguir publicándola. Bueno, hay una palabra que me parece clave y que coexiste entre medio de estos dos personajes, tanto este capitán que es escoltado por este otro agente u oficial y es la confianza, o sea, inevitablemente se debe en confianza uno al otro porque si no van a morir. ¿Qué significa para vos esa palabra? Hombre, la confianza es un poco una representación exagerada de todo, ¿no? Y la confianza en estos tiempos tan convulsos, ¿no? De que sospechamos del vecino, de que todo es impostura en redes sociales y tal. Era importante un poco crear vínculos entre los personajes, vínculos que fueran como de vida o muerte, ¿no? Y creo que es también un poco una representación de esos tiempos antiguos donde no existía tanta impostura, como acabo de decir, o tanta falsedad de cara a la galería. Entonces, pues bueno, es una forma también de reivindicar esos tiempos. Gracias.